Vemos caras nuevas por aquí, chicas nuevas en la oficina. Bea, ¿algo que contar? Pues mirad, la ganadería sigue creciendo, tenemos cuatro incorporaciones nuevas, estas cuatro vacas de raza flewit, y han venido hace aproximadamente una semana, y lo que hacemos es ponerlas aquí aparte, junto con aquella novilla del fondo, que la hemos destetado ahora, y también tiene que coger un poco de condición corporal, y estas las ponemos aparte porque hay dos, a punto, las más mayores, estas que llevan cuernos, que están a punto de parir. Entonces, aunque coman la mezcla del unifit, pues las separo y así comen una ración extra de pienso. Bueno, esta raza va muy bien también para cruzar con azul belga, yo lo que busco son vacas grandes y a la hora de cruzar con azul belga que funcione bien ese cruce. Que paran bien azul belga. Exactamente, encima la raza flewit es una raza que tiene mucha producción de leche, entonces también nos interesa, porque la vaca cuanto más lechera sea, pues antes podemos destetar los terneros y antes lo suben para arriba. Pues del resto no sabemos, pero lo de grandes salta a la vista. Sí, son vacas, pues ya lo veis, grandes, estas dos más pequeñinas son novillas que van a cerrar el primer parto, en cambio las otras dos ya son vacas adultas, que bueno, pues les falta poquito para parir. Entonces, esta raza ya hace días que la quería tener, porque alguna que tengo cruzada yo, al inseminar con azul belga, pues salen terneros súper buenos y va muy bien ese cruce. Es una raza de los países del norte, de Suiza, de Austria, y lo que vamos a hacer es, pudiendo inseminar, pues estas vacas las inseminaremos con raza flewit para poder dejar un poco de descendencia y después ya, pues conforme vayamos teniendo más número de flewit, entonces sí que ya cruzarlas con azul belga. Y bueno, es un poco ir viendo, ¿no?, que vacas se adaptan mejor a lo que tenemos, que es bueno teniendo varias razas, ¿no?, para ver cómo funciona cada raza, porque hay limusinas que, por ejemplo, para lo que estamos buscando, o para cruzar con azul belga, pues no funcionan bien. Entonces, pues bueno, vamos a esperar a que paran. Cada explotación es un mundo, cada explotación come diferente, el manejo es diferente, la raza es diferente, entonces cada uno en su explotación tiene que ver lo que mejor se adapta a lo que tiene. Y poco a poco, pues vamos a ir probando, ya veis que también tenemos angus, funcionan muy bien, la limusina, depende cuál limusina, pues no funciona tan bien con azul belga. Y ya nos queda probar esta raza flewit a ver cómo funciona. Y de carácter, ¿cómo las definirías? A nosotros nos han caído muy bien, parecen muy tranquilotas. Sí, la verdad es que son muy tranquilas, está más clarita, es súper mansa, y la verdad es que sí, que eso también es bueno, ¿no?, que sean vacas tranquilas, que las puedas manejar, y aún más nosotros, porque si están en sistemas extensivos, pues no es tan directo el contacto, ¿no?, pero aquí que tenemos que inseminar, que están, pues, estabuladas, es importante que sean razas mansas. ¿Qué tal se llevan con el resto? Se llevan muy bien, bueno, de hecho, son líderes. Entonces, hemos decidido dejarlas aquí en el ático, porque siempre cuando introduces ganado de otra explotación, siempre lo idóneo es hacer una cuarentena, para evitar el contacto de virus, tanto de las que vienen como de las que están. Entonces, estas dos, que están a punto de parir, lo suyo hubiera sido dejarlas, ¿no?, con el lote de las vacas que están para parir, pero he decidido dejarlas aquí, porque así como tenemos muchas vacas recién paridas y muchos pequeños, pues, para evitar ese contacto entre explotaciones. Sí, muy tranquilas, pero con comida de por medio. Cuando ahí pienso, no hay amigos que valgan. ¿Y sabemos qué traen las dos nuevas preñadas? Ah, vienen, creo que no lo sé, será sorpresa lo que venga, pero bueno, mejor, más intriga, ¿no? Así que las Flewys han venido para quedarse en la familia y seguir creciendo la familia.